Hola, hola. Bueno, en el tip de emprendimiento de hoy vamos a hablar del cliente ideal. Bueno, mi nombre es Joana Ferrero, soy la creadora de Experienciar y me dedico a ayudar a emprendedores con su estrategia online a que sus negocios vayan genial, que aporten su talento para ayudar a un montón de gente. Te dejo aquí abajo toda la información sobre Experienciar. Y vamos a hablar del cliente ideal. El cliente ideal es una de las partes más importantes de tu negocio y a partir de ahí tiene que estar todo sustentado. Es como la base donde vas a crear absolutamente todo. El cliente ideal muchas veces la gente lo hace desde, bueno, esta persona me va a comprar y así lo hago y punto. Yo el cliente ideal lo prefiero hacer desde mis valores con qué conecto para atraer a este tipo de personas. Así que mucha gente que son clientes en Experienciar me dice, Jo, es que toda la gente es guay en Experienciar. Y claro, yo digo, no es que sea guay, es que tienen mis mismos valores. El ayudar, la honestidad, el ser lo más sostenible posible, el, bueno, el ayudar y también el saber recibir una serie de principios que para mí son muy importantes, el conectar con la parte del niño, el hacer alarde de sí, soy inocente pero no ingenua y me gusta ayudar y desde ahí recibo un montón, ¿no? Entonces, los principios que tú tengas, esas características que tus amigos tienen y que te encantan, debería ser parte de lo que tenga ese cliente ideal. Porque vas a tener que trabajar con ese cliente ideal durante muchísimo tiempo, así que si te cae bien, pues es muchísimo mejor. El cliente ideal o avatar, bueno, tendrás que saber qué lee, qué hace, cómo piensa, cuáles son sus valores para al final resolverle ese problema y comunicarte con él de la manera más certera. Espero que te haya servido esto, espero que tengas tu cliente ideal súper bien definido y si necesitas cualquier ayuda, ya sabes que yo estoy aquí. Dime si esto que te he contado te ha hecho algo clic, si vas a aplicarlo, si vas a repasar tu cliente ideal y estaré encantada de contestarte aquí a tus dudas. Un besazo enorme y que pases un día maravilloso y nos vemos en www.experienciar.es